¿Cómo es la democracia? La verdad que en el marco de un acuerdo, un presupuesto que pretende seguir trabajando en el sentido de obras que lo venimos haciendo con el federalismo que nuestro intendente propone y le impronta, que le pone siempre al presupuesto, los concejales de la oposición han acompañado en su mayoría. Lamentamos no hayan acompañado, pedíamos un endeudamiento para la compra de locales del Procrear con una tasa cero y con la posibilidad de una indexación solamente al índice del salario, lo cual es muy beneficioso. Nosotros hay algunos lugares que pagamos alquileres de delegación u oficinas públicas. La verdad que esto es mucho más beneficioso que pagar un alquiler. Esperamos que lo reconsideren, pero bueno, la verdad que lo demás, el capital de trabajo para la pulpera, cuestiones que son fundamentales en pos del San Rafael que todos pensamos y queremos, ha sido aprobado en una muestra más de que el acompañamiento de la oposición es en respuesta también a un presupuesto que, si bien es pretencioso en el número, tiene la lógica de llevar respuestas claras a cada uno de los rincones del departamento. Agradecemos el acompañamiento, obviamente, de la oposición, pero justamente porque el presupuesto tiene, ellos también ven esto, de que este es un presupuesto que da respuestas, un presupuesto más que da respuestas concretas a los sanrafaelinos en todos los frentes, desde la pulpera de la que nos enorgullecemos y le genera respuestas concretas a nuestros productores en esta situación tan difícil que han atravesado después de las heladas y obras, como bien decías, a lo largo y a lo ancho del departamento, en cada uno de los rincones del departamento, en todos los distritos. Así que, bueno, la verdad que celebramos haber podido aprobar hoy el presupuesto en esta sesión larga, pero esperamos también que revean ellos la situación del endeudamiento, porque también es en beneficio de los sanrafaelinos. Y sin generar, digo, porque los servicios que brinda el municipio, el sanrafaelino no paga impuestos municipales, sino que lo que paga es servicio, hay que ver cada uno de nuestros vecinos lo que pagan en relación a otros departamentos, la verdad que es mucho menor, el intendente ha tenido en cuenta estos aumentos, mientras el gobierno provincial ha tenido aumentos exponenciales en impuestos, como el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, las patentes, el intendente ha tenido en cuenta la situación pospandémica y sigue con el compromiso de llevar adelante obras de calidad y en cantidad para todos los sanrafaelinos.